Hoy nos vamos para casa, ¿verdad? Aquí está con papi, mirad qué guapo. Es súper, súper, pero súper bueno. Uy, ya estamos aquí, Dila. A ver cómo pone las manos, Dila. Hola, mis guindis. Hoy no podemos gritar, no podemos hacer la bienvenida del vídeo a nuestra locura porque tenemos aquí al bebé, mirad, es moreno. Eso es lo primero que tenemos que deciros que tienen muchas ganas. No es nada de rubio, ni como Dila ni como Indy. Tienes muchas ganas de saber si era rubio, si era moreno. Es muy moreno. Mi papi. Pues tenemos que decir que hoy nos vamos para casa, ¿verdad? Estamos mucho ganas de irnos ya, casita. Estamos deseando de ver la reacción de los hermanos. No me lo voy ni a imaginar la cara que va a poner Dila. Con lo pequeño que es, es que no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Tendrá celillos? ¿No tendrá celillos? Indy, pues claro, Indy ya es muy mayor. Indy no tuvo Sara ni de Dila. No. Y se lo va a tomar súper bien. Está deseando de que vayamos. Aquí estamos, tranquilitos. Que ahora creo que van a venir a bañarlo, ¿no? Sí, y mientras voy a ir a comprarle yo dos regalitos a ella. ¡Ay, le va a comprar dos cositas! Claro, ¿eh? No venís tampoco pasándonos vacías para ella. ¡Ay, qué bien! Pues entonces mira qué alegría. Vamos a llegar con el niño y con dos regalitos. Así que nada, estad muy atentos. No se vayáis de aquí. No se mováis porque vamos a ducharnos, a arreglarnos. Vamos a ponerlo guapo que lleva el pobrecito los dos días que llevamos aquí con el pijama. Tenemos muchas ganas de verlo ya bañadito. No os mováis que nos vamos a poner guapos los tres. Y nos vamos para casa. Bueno, ya se han llevado a Yulen. Lo han traído, bañadito. Está súper mono con su pelito así para el lado todo. Y aquí tenemos la ropita preparada. Que me traje esta de manguita larga. Y este pelele, como ya podisteis ver en el antiguo vídeo preparando la maleta para el hospital. Pero esto, claro, al ser recién nacido no nos vamos a llevar con las piernas al aire. Entonces hemos decidido de ponerle este conjuntito mejor y me traje tres bodys. Porque no sabíamos si iba a ser pequeño o grande. Entonces me traje de la talla 0, más grandecito, de 56 centímetros y de la talla 1. Y como ha salido pequeñito, pues vamos a coger este. Aquí está con papi. Mirad qué guapo. Mirad. Súper mono con el pelito para el lado. Bueno, pues ahora me voy a duchar yo. Me he visto y nos vamos para casa. Ya hemos salido del hospital. Estamos muy contentos porque vamos ya para casa a ver la reacción de Dylan, de Indy. Julen es buenísimo. Tenemos que decir que es buenísimo. Que no llora. Vamos, no se queja por nada. Absolutamente por nada. Y ahora en el camino, pues supongo que irá súper bueno con el meneíto del coche. Y va a cortarse muy bien. Mirad qué bonito. Y nada, estamos deseando ya de llegar a casa para ver a los dos hermanitos. A ver la reacción que tienen. Bueno, ya estamos aquí. Dilan. Y nada, vamos a ver. ¿Qué cabecita? ¡Montrae, que lo puedo poner al sofá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Dila! ¡No! ¿Quieres la cola muy chula, no? ¡Dila! ¡Ay! ¡Qué cabecita más chica! ¿Has visto? La foto parecía más grande Es más chiquito que Dila, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, tu hermanito, Dila! Tu hermanito, ¿eh? ¡Dila! ¿Tú lo vas a coger ahora? ¡Que lo quieres coger ya! ¿Pero tú sabes cogerlo? ¡Tiene muchos pelos, Dila! ¡Mira, y es moreno! ¿Quieres cogerlo? ¡Venga, que se sienta en el sofá al lado tuyo! ¡Oh! ¡Venga, pónselo, Tata! ¡Tú pones la mano así! ¡A ver cómo pones la mano, Dila! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, tu bebé! ¿Lo quieres mucho, Dila? ¡Claro! Es hermanito, ¿verdad? ¡Qué bebé, chiquito! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Y a mamá le da un besito! ¡Claro! ¡Ah, que tengo pintado! Bueno, pues aquí, venga, aquí en la cara ¡Dila! ¡Mira los dedos! ¡Un besito aquí, Dila! ¡Dila, un besito aquí en la cara! ¡Qué bebé! ¡Ay, tú, no! ¡Mmm! Y ahora le voy a dar yo un regalito acá a uno que le he traído ¡Ah! ¡Sí! ¡Un regalito! ¡Venga, ve por él! ¡Es un regalito! ¡El más grande para Dila! ¡Estas son las letras del bebé! ¡Mira! ¡La mandata! ¡Venga, ábrelo, Dila! ¡Oh, qué será! ¡Qué será! ¡O la pelota de mami! ¡Hola! ¡Bota, bota! ¡La pelota, bota, bota! ¿Te gusta mucho a ti la pelota? ¿Que sí, Dila? ¿Eh? ¿Te ha dado la tarta? ¡Anda! ¡Para la playita! ¡Ya está para la piscina! ¡La canasta para la piscina! ¡Yo te dije que teníamos comprado una! ¡Oh! ¡Una conozco! ¡A ver! ¿Usted también? ¡Sí! ¡Eso quería! ¿Qué dices, Dila? ¡Eso quería! ¡Eso quería! ¡Eso quería tú! ¡Eso quería tú! ¡No! ¡Uy! 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 ¿Cuándo se la hemos inflado? ¡En la casa! ¡Porque tenemos piel con la bomba de mamá! ¡Qué guay! ¡Está contenta ya, no! ¡Está contenta ya, no! ¡Mmm! 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 ¡Vamos a comer! ¡Porque todavía no hemos comido! ¡Y! ¡A refrescarnos! ¡A descansar! ¡Ahora volvemos! ¡Mmm! ¡No! ¡ Bueno, aquí está Indy con la baba caída Y aquí estamos ya en casita Por fin Hemos terminado de comer de la casa del abuelo Nos vinimos para casa, dormimos la siesta Descansamos un poco En fin, que ya ha llegado la hora de dormir Antes de cerrar el vlog Pues queríamos despedirnos aquí en casa todos Pero falta una criatura ¿Quién es? Dila Porque está dormido Está arriba dormidito, estaba muy cansado Y está dormido Y nada, Indy ¿Qué dices de Julie? ¿Lo has escuchado ya ahora o no? Sí Lo he escuchado una sola vez desde que hemos llegado al hospital ¿Por qué la has escuchado? ¿Qué quería? Tenía hambre ¿Y qué comía? Teta Está con la teta de mamá súper enganchado Se coge súper bien y le encanta la teta ¿A que sí? Es una figura Dile ¿A que sí? Dile soy una figura ¿A que sí, Julie? ¿A que gusta mucho la teta a ti? ¿A que gusta mucho la teta a ti? Lo tiene ahí vos Bueno, mi guindis Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Denle like Like Que se merece un Suscribiros Que se merece un gran like Porque hoy hemos presentado a Julie ¿Vale? Ya habéis visto una reacción muy bonita entre los hermanos Y nos vemos En el próximo vlog No cabemos en el coche Vead qué mono viene Julie Bueno, a mí ya suscríbete ¡A на 6 o 3! ¡O ha visto nueva el año 12! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!